ese es el zumbido del gyro eso es el gyro que aún la motora habiéndose detenido el gyro sigue dando vueltas para tratar de mantenerla lo más balanceada posible ok gente en el video de hoy les voy a estar haciendo un unboxing de un vehículo que yo compré el año pasado y hace bastante tiempo que quería hacer este unboxing no había podido sacar el tiempo para hacerlo pero por fin lo voy a poder hacer es un vehículo raro para el canal no hay muchos vehículos de este tipo en el canal pero creo que si este es bueno probablemente van a ver un poquito más de vídeos relacionados a este tipo de vehículos antes de comenzar con el vídeo les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido les recomiendo que se suscriban para que youtube les dé esa beca desde suba nuevos vídeos y estamos hablando del XRider CX3 EVO esto es una motora control remoto hobby grade bastante extraña no se vende mucho en los eeuu es de una marca china yo la compré creo que por asiatis que uno de esos website son de china no se tardó tanto en llegar creo que me tardó como 7 a 10 días más o menos en llegar que realmente no está mal para un producto que viene de china es brushless es la versión EVO específicamente es brushless y tiene varias cositas interesantes o por lo menos que me llamaron la atención viendo por aquí la caja para más o menos ver lo que trae dice que tiene un ESC hobby wing brushless de 18 amperes que hobby wing haciendo ESC es bastante bueno es una marca muy buena también eso me dice que si el ESC se daña lo voy a poder reemplazar fácilmente el servo es un servo de aproximadamente 1.5 kilogramos que son cerca de 50 onzas de torque que no es mucho pero para un vehículo pequeñito escala 1.10 en motora que es diferente de escala 1.10 en carro pues me imagino que va a estar bastante bien pero lo vamos a mirar el motor es un motor 20-30 de hobby wing también es brushless de 4.650 kb vamos a ver cómo funciona me gusta que sea brushless eso es lo más importante la batería es una batería 7.4 2S de 550 miliamperes lipo 2S en una modelita tan pequeñita brushless esa combinación suena un poco peligrosa vamos a ver y aparentemente también trae un control remoto 2.4 GHz que pues es lo que se está utilizando en la nueva generación una de las cosas que me llama mucho la atención de esto es de nuevo en el hobby no hay muchísimas motoras a control remoto y particularmente hobby great mucho menos a mí me encantan las motoras en general y es una pena que desde la motorita de taiko RC que es uno de los vídeos más populares en el canal yo no había podido sacar nada más relacionado a motoras a control remoto porque es que no hay muchas así que eso es una de las cosas que más me llamó la atención de esta marca y de esta motora el hecho de que es hobby great es una motora y es a control remoto así que vamos a empezar con el unboxing a ver de qué se trata traté de buscar vídeos en youtube no hay mucho esa es parte de la razón también por la cual estoy bastante motivado por hacer este unboxing también el modelo EVO es un modelo que también no se consigue tan fácilmente así que vamos a ver primero que vemos por aquí vemos varios stickers tengo aquí unas piezas que yo creo que son para montarle como unos shafts a los lados de la motora para que no se caiga el piso porque la motora tiene que hacer balance a diferencia de un vehículo normal a control remoto de cuatro ruedas pues en este caso va a haber un poquito más de complicación tenemos aquí el que va a manejar la motora que imagino que va montado encima de la motora vamos a sacarlo para más o menos que se vea un poquito mejor es como de goma es bastante suave tiene en las mismas manos los handles que me imagino que eso es para aguantarse de la motora tenemos el cargador de la batería lipo que lo voy a necesitar porque la realidad es que probablemente el tipo de batería lipo pues quizás sea una batería que yo no pueda cargar con mis cargadores así que el hecho de que traiga el cargador es bastante chévere tenemos por aquí un stand parece para aguantar la motora porque esa es otra o sea la motora no simplemente la puedes poner en una mesa y ya se va a caer necesita un stand tan chévere que lo trajera parece que por aquí también tenemos el control remoto el control remoto se siente bastante barato la gomita no tiene aquí el dial no tiene la gomita de fondo se ve que se puede ajustar el steering el throttle se puede hacer el trimming de steering se puede hacer el streaming de throttle y básicamente ya eso es todo lo que tiene vamos a sacar la motora que realmente es la parte más importante de este unboxing vamos a ver con lo que nos encontramos aquí tenemos aquí la motorita que por lo que veo pues vamos a tener que pintar los plásticos porque vinieron clear eso está cool porque significa que voy a poderle poner el color que yo quiera que probablemente voy a usar un color metálico me imagino que se pinta igual que los carros de control remoto que es que simplemente tú la pintas por dentro y después le sacas el plástico por dentro fuera también me imagino que parte de lo que está en la bolsa con las instrucciones son los stickers para poderle añadir al body se ve bastante cool escala 1.10 relativamente pequeña y lo primero que quiero ver es si le puedo sacar el body para sacar el body tengo unos clips aquí que creo que si los saco y saque este vamos a sacar este de acá quizás si saco los clips puedo sacar el el body o por lo menos la parte del frente del body la parte del body sale bastante fácil la motora empezando por las gomas se sienten bastante bien son gomas o hechos de gomas no son de plástico en la parte de la frente también tenemos un disco que creo que este modelo es con discos de freno en la parte de la frente vamos a ver si es cierto no estaría super cool ver eso entonces en la parte de atrás también la goma está chévere y ya había algo que me llama mucho la atención que es que el vehículo es de cadena creo que esta es la cadena más pequeña del mundo puesta en una motora es súper súper pequeñita en la suspensión en la parte del frente se siente bastante bien no creo que tenga necesariamente aceite probablemente sea fricción en la parte de atrás está chévere porque la suspensión aparentemente es ajustable y aunque no estoy seguro si el shock tiene o no tiene aceite se siente bastante bastante bien un poquito suave eso sí mirando por el lado tenemos por aquí el receiver creo que me ir y se puede cambiar por un recibe el diferente está cogiendo bastante espacio y voy a tener que ver si puedo coger uno de mi recibe el de spectrum y ponerlo ahí tenemos por aquí uno de los servos que es el de frenar tenemos aquí que está aguantando la parte del freno creo que sí que esos pernos son de disco en la parte de frente y por el otro lado tenemos el servo que controla el steering eso tenemos dos servos el de freno y el de steering ambos servos parece ser el mismo simplemente pusieron uno de un color y otro del otro para diferenciar pero aparentemente los dos son micro servos quizás se pueden reemplazar por servos micro de otra marca que sean un poquito mejores vamos a probar cómo funcionan los que son de fábrica tenemos la parte de atrás justo debajo del asiento lo que es el switch para prender y apagar realmente se aprende y se apaga por la parte de abajo pero ahí está el switch y me parece genial que se prenda y se apague por la parte de abajo pues significa que se puede prender y apagar con el body montado so recibe tenemos motor tenemos los dos servos vamos a ver ok y para el otro lado tenemos el ESC de hobby wing de 18 amperes como les había comentado so es un paquete bastante bastante tight me gusta mucho como manejaron el espacio para cuestión de poner los electrónicos y en la parte de abajo tenemos lo que es la batería también bastante bastante pequeñita y podemos ver aquí que utilizará un conector XT30 en ambos lados para poder hacer la conexión la razón por la cual la motora en la parte de frente tiene aro y en la parte de atrás es sólida es porque en la parte de atrás tiene un gyro de la misma manera como Tyco RC hacía que la motora se mantuviera bastante balanceada y derecha con el gyro que tenía que era una de las cosas que ellos más anunciaban esta motora también tiene un gyro dentro de la goma de atrás la razón por la cual un gyro es tan importante es porque una motora se necesita balancear y a menos que vaya bien rápido la motora se va a caer para cualquiera de los dos lados el gyro al estar girando en esta dirección hace que la motora se mantenga bastante derecha y esa es la razón por la cual es tan importante el gyro hay motoras que no tienen gyro y son extremadamente difíciles de manejar a control remoto por ahora me encantaría ver si voy a poder por lo menos probarla y ver que todo funciona no estoy seguro si la batería va a tener el cargo o no tengo steering ahí bastante bien freno el servo del freno se ve bastante bien y el mecanismo se puede ver que está operando no sé si va a frenar así o no pero por lo menos se puede ver en el disco que el disco se está moviendo porque el servo está jalando el cable así que es bien bien interesante eso entonces vamos a ver si tengo trotter voy a ver aquí que se ve super cool con la cadera y de nuevo esto es un vehículo 2S eso vamos a ver tiene bastante bastante voy a volver a acelerar full throttle para que escuchen el gyro ese es el zumbido del gyro eso es el gyro que aún la motora habiéndose detenido el gyro sigue dando vueltas para tratar de mantenerla lo más balanceada posible aparentemente el gyro está funcionando bien la manera como la cadena está funcionando también se ve bastante bien hay mucho poder en esta batería hay mucho poder en este ESC mucho 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 para ser un vehículo tan pequeñito está bastante bastante heavy me gusta la manera como el stand aguanta la motora derechita se ve super cool tengo que encontrar un sitio donde tengo una superficie flat para poderla correr mejor porque la realidad es que aquí no creo que voy a poder hacerlo pero de verdad que se ve espectacular la motora espero que funcione tal cual se ve porque si funciona tal cual se ve va a ser genial tengo que avistar el body las dos piezas tengo que pegarle los stickers y una vez haga eso pueda poder correrla probablemente en una cancha de basket o algo así donde la superficie esté un poquito más flat pero por el momento con eso lo voy dejando nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!